¿Cómo están queridos amigos lectores? Tanto tiempo. Bueno, hoy les traigo un libro que es un clásico de la literatura de Uruguay. Es un libro que fue editado en 1970 y después tuvo varias revisiones. Y el libro pertenece a un gran escritor uruguayo llamado Mario Lebrero. Es una novela que se llama La ciudad y fue editada en Plaza de Llanes con un prólogo muy interesante de Antonio Muñoz Molina. Bueno, les cuento un poco la trama sin contarles el libro. Publicada por primera vez, como les digo, en Montevideo en 1970, La ciudad es ya un clásico de las letras uruguayas. El protagonista, que acaba de mudarse a una casa inhóspita, sale la primera noche a buscar comida y se pierde en la oscuridad y la lluvia, iniciando una aventura mezcla de sueño y pesadilla, por un mundo de leyes incomprensibles, pero precisas e implacables. Esta narrativa de Mario Lebrero trae nuevos signos y nuevos rumbos en la literatura hispanoamericana. Sus cuentos han abierto sorprendentes y partientes artísticas. Nos introducen en el universo del onírico, en estados mutacionales, en obsesiones y extrañamientos de efectos fascinantes. Con un arte realmente magistral y una imaginación, amigos, les diría, brillantes. Un escritor que busca cuajar en metáforas situaciones y versiones que subvierten los órdenes dados y abren una especulación poética de rara calidad. Es una novela realmente sorprendente y atrapante y con un lenguaje y una creatividad muy, muy original. Se las recomiendo. Hay que buscarla, pero vale la pena la búsqueda. Les repito, Mario Lebrero, la ciudad editada por Plaza y Llanes, dentro de su colección Mundos Imaginarios y con un prólogo de Antonio Muñoz Molina. Un libro que les recomiendo mucho. Bueno, amigos, como siempre me despido diciéndoles que esta columna pertenece a la cultura del payaso y que además es maravilloso leer. Les mando un abrazo y hasta el próximo libro.